¿Qué es la camiseta Top Ultra Light? Además incorpora ya algunas novedades de la gama 2014 como son la silicona con los logos de Raylight en los hombros que aparte de detalle estético queda muy bien. Hace que las sombreras se muevan mucho menos y el tejido sufra menos. Rejilla superfina en los laterales, bolsillos, es una camiseta tope de gama de la marca. Es una cremallera un tercio, es un clásico en Raylight, en chaquetas, en camisetas y en las 2014 y posteriormente se incorporará en futuros modelos también Winter Trail y demás. Lleva una pequeña novedad registrada, patentada por Raylight que se llama Tube Clip. Simplemente es esta piececita de plástico cosida, no pesa esto nada, ni ocupa nada ni molesta para abrir, a la que se le pone esta otra pieza. ¿Qué consigues con esto? Simplemente es deslizarlo, no tiene ningún secreto, es un carril, a ver que se vea así bien. Encaja al final con un puntito, lo que te permite es llevar un tubo de hidratación aquí. Normalmente los tubos de hidratación son en mochilas, pero también las hay traseras, en una riñonera, entonces puedes llevar el tubo de hidratación directamente a la camiseta con este sencillo clip. Y además vamos a sacar un bidón que se llamará Rocco, que va a ser un bidón con un tubo como una bolsa de hidratación. Entonces podrás llevar el bidón, la parte trasera de una mochila o de una riñonera, y sin necesidad de llevar mochila ni nada, llevar el tubo de hidratación al lado de la boca, muy a mano, con ese sencillo clip que no cuesta prácticamente ni pesa nada, simplemente hay que coser esa pieza en origen y ya está. Es una de las pequeñas incorporaciones y novedades de la gama 2014, primavera-verano, y esto es una de sus santuiseños. En su día no se pudo desarrollar la de mujer porque requería el top y demás, y ya la tenemos en colores clásicos de mujer, así pasteles suaves, muy discreta, y esperamos que la mujer lo aprecie como material de alta calidad que es. Gracias. 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 Gracias.